¿Dónde está la cuenta? ¿Dónde está la cuenta regresiva? ¡No la veo! ¡Sí, señor! Ahorita aplaudimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos estos libros se encuentran en un portal www.colombia-diversidad-biótica, de libre acceso, también en portales de la Universidad Nacional de Repositorios. Bueno, entonces para nuestra charla vamos a la IBD. Como son ustedes estudiantes, entonces es una charla con doble propósito. Mostrarles resultados y darles alguna clasecita. Hay algo de lo que es nuestro territorio, lo que es nuestra ecología regional, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los grandes componentes del territorio en este caso? Tenemos unos componentes físicos, es decir, el clima, los suelos, la geología, la precipitación, el sustrato. Y tenemos un componente biótico, la flora, la vegetación, el hombre. Y tenemos diferentes escenarios. Tenemos un escenario acuático, ¿ok? Como en este caso las cubetas, las ciénagas, y un componente, un escenario continental, todo lo que es tierra firme donde están los bosques. Todo esto es una interacción, ¿ok? Es importantísimo por eso. Por eso les digo que hablamos de zapatos de los alrededores. Porque estas ciénagas no pueden subsistir, es decir, no tienen futuro si los bosques de los alrededores no se conservan. Porque estas ciénagas no son lo suficientemente productivas para todo lo que necesitan, y mucho de lo que necesitan viene aportado por los bosques, la materia orgánica de los bosques aledaños. Y es indudable que también, pues, está el hombre allí. Bueno, entonces, zapatosa. A ver, entonces, empezamos con la parte lignológica, es decir, la cubeta de agua. Este es un mapita de cómo es zapatosa, cómo es su extensión, el conjunto de ciénagas, etc. Nosotros le damos complejo cienagosa y zapatosa, porque, pues, en la literatura, en todas partes, dice, es un conjunto de ciénagas que origina todo una parte genérica, zapatosa, ¿ok? Entonces, es indispensable en cualquier cuerpo de agua continental conocer cómo es la distribución de sus profundidades. Al igual que conocemos en un mapa cómo es la altimetría, aquí es conocer la matimetría, cómo son las profundidades. Entonces, para eso se hace un mapa patrimétrico. Zapatosa, el primer esfuerzo que hicimos, el esfuerzo que hicimos fue uno de los primeros esfuerzos que se ha hecho de manera metódica, académica, profunda, detallada en Colombia. Todo esto, pues, está en los archivos de la Corporación Autónoma del César, Corpo César, y buena parte de eso se ha divulgado. Este estudio patimétrico requirió unos trabajos especiales, gracias a los profesionales de nuestro grupo, estudiantes de maestría, de doctorado, profesionales de otros, pues, lo logramos hacer. Entonces, el primer gran reto fue hacer la matimetría de zapatosa. Entonces, la matimetría se hace con una metodología en la cual se hacen unos cortes, es decir, se escogen, por ejemplo, unas líneas, unos transectos de oriente a occidente, de norte a sur, etc. Para Zapatosa hicimos cerca de 85 cortes de estos, en los cuales con bote se va con unos aparatos sonares, se van midiendo cómo es el fondo y cuánto está alejado los puntos de las orillas de los continentes. Entonces, esto nos permitió, entonces, hacer un mapa detallado de la matimetría. Este es un corte de esos map, de esos transectos, por ejemplo, desde Punta Cascajalito hasta a cercanía del sitio último caso, ¿ok? Y entonces, ustedes ven que aquí dice, aquí está, 0, 24 metros, 25, 26, 27, 29, y aquí cómo va, por así decirlo, la profundidad. Aquí es el punto más profundo en este caso de este transecto. Y entonces, pues, mira, entre esto y esto, ¿cuánto es? 29, 25, 6 metros, más o menos. Y así se hicieron 85, 90 cortes, lo que nos permitió, entonces, definir cómo era la matimetría. Entonces, en la zona norte, todo esto, los fondos son planos y semi-ondulados. Son fondos planos, quiere decir que son fondos muy peligrosos en cuanto a la acumulación de sedimentos. En la zona centro, la ciénaga, por supuesto, la ciénaga candelaria, es un sitio con mayor profundidad. Y en la zona sur, poco profundo, pero hay entramado de caos y tíkeres naturales antiguos, pero en la zona sur está la influencia directa del río Magdalena. Bueno, estos son los cortes, un poquito más en detalle, entonces, ustedes ven, y estos colores significan, entonces, las curvas de profundidad. Por ejemplo, este corte entre Punta Cascajadito y, bueno, y el Encanto, o este entre Punta Caimán y Puerto del Mamón, o este Rincón de Regina, esta Playa Blanca, y todo esto nos da esas variaciones del fondo. Esto es importante para saber, entonces, cualquier actividad a planear y para saber especialmente la capacidad de embalse. Bueno, hecho la batimetría, entonces venía a la siguiente punto. ¿Cuál es la capacidad de embalse de Zapatosa? ¿Cuál es la capacidad de embalse de Zapatosa? Entonces necesitamos, ¿por qué? Ustedes bien conocen que la tragedia de nuestro país, que nunca cambiará, es que todos los años, por septiembre, octubre, a veces desde agosto, empiezan con las inundaciones, especialmente las inundaciones en el Caribe, el río Magdalena y algunos otros ríos del Caribe, inundan por completamente las planicias. ¿Por qué? Porque había una mala planeación del territorio. Entonces necesitábamos saber, bueno, cuál es la capacidad de embalse, cuál es la capacidad de recibir agua Zapatosa. Entonces teníamos que hacer cuál es el volumen de agua almacenada. Y esto se hizo con unas técnicas bastante novedosas para su época, hace 13, 14 años, haciendo modelos de elevación digital, haciendo modelados, etcétera, y teniendo en cuenta muy bien, o teniendo muy presente, cómo es el comportamiento climático en cuanto a precipitación y en cuanto a caudales, cuánto llega a caudar por el río Magdalena, cuánto llega a caudar por el río Cesar. Y entonces se hacen estos escenarios. Entonces nosotros, de acuerdo con el diagrama o la distribución de la precipitación, pues sabemos cuáles son los meses lluviosos, ¿verdad? El primer periodo lluvioso empieza en abril hasta junio, el segundo periodo va desde agosto, con octubre como el mes más húmedo. En toda la historia, octubre es el mes más húmedo y es siempre el mes de las tragedias, ¿verdad? Ok. Por supuesto, para hacer esto teníamos que buscar una época en que nos permitiera estar en los botes, poder navegar, poder utilizar los aparatos. No podíamos ir a una época en que estuviera diluviando, ¿verdad? Porque era imposible. Entonces tuvimos, por así decirlo, un poco de suerte. Trabajamos 2006, 2007. 2007 es un año muy clásico porque es un año que hubo muchos problemas en cuanto a la meteorología colombiana. Pero bueno, con base en eso hicimos entonces ese diseño. Uno de los especialistas nuestros, Henry Arellano, es doctor, es un consultor sobre temas de la biodiversidad y del aprovechamiento, etc. Y él en su época era estudiante y entonces hizo todos estos cálculos. Entonces aquí se ve, y esta es una de las razones principales que nos impulsó a decir al gobierno hay que ponerle cuidado a Zapatosa, por favor. Entonces vamos a ver en este esquemita, por ejemplo. Aquí está Zapatosa en un abril típico cuando va a empezar a llovar. Aquí está Zapatosa en un abril atípico, es decir, en un mes de abril muy lluvioso. Y aquí está en un junio atípico, es decir, en un mes extremadamente lluvioso. Entonces un mes extremadamente lluvioso puede compararse con el mes más lluvioso del año, por ejemplo octubre. Y entonces aquí ve cuánto es el volumen de agua que almacena Zapatosa en un abril típico. En un abril atípico, es decir, un abril muy lluvioso, un año niño. Por ejemplo, el volumen son cuatro veces más o menos, 927 millones de metros cúbicos. Y la superficie inundada aumenta casi una tercera parte, a 33.546 hectáreas. Y en un mes extremadamente húmedo como octubre, pues el volumen se multiplica 10 veces. 2.500, 2.600 millones de metros cúbicos. Entonces aquí viene la primera explicación, por qué es importante Zapatosa. Ustedes se imaginan que todo este caudal siguiera derecho con el río Magdalena, que no hubiera dónde guardar. Las ciénagas son como los bancos. Entonces cuando hay mucho efectivo, los bancos tienen que colocarlos, porque si no, ¿qué hacen? Y así son el sistema hídrico, los sistemas de los ríos. Cuando recogen mucha agua, necesitan controlar su cauce, porque si uno dice, se salió del cauce, por supuesto. ¿Cómo lo controlan? Crean un sistema, sistema de caños, sistema de pequeños ríos, sistema de ciénagas. Entonces este sistema de ciénagas hace que todo ese caudal se guarde aquí y luego cuando empieza el estiaje, es decir, empieza a disminuir, vuelve y sale y va a su cauce. Eso es un sistema y eso es lo que pasa. Desafortunadamente siempre se nos olvida a nosotros. Esta es la primera función vital de Zapatosa. Funciona entonces además como trampa de sedimentos, como un embalse que nos ayuda a que la planicie costera del norte del país, pues en algunos casos sea habitable y tenga menos tragedias que el coste. Bueno, ¿cómo son esos sedimentos? Entonces tienen dos influencias principales, ¿verdad? El norte del río César y el sur del río Magdalena. Entonces los sedimentos que hay aquí son no consolidados, de color gris o negro, arcillas depositadas en un ambiente de baja energía. Es muy clásico la diferencia entre los sedimentos provenientes del río César, son como estos, mientras que los sedimentos del río Magdalena son así cuarzosos, redondeados, ¿ok? Estas son algunas de las geoformas que ha modelado el sistema de los caudales. Este es el sistema de las cuevitas que hay hacia el sur. Esta es la acción erosiva de la corriente. Y la ciénaga, pues, y el territorio ha modelado un montón de geoformas. Entonces tenemos los lomerillos, ¿verdad? Muy característicos, quizás uno de los más importantes es el cerro de Xeromo, ¿verdad? Que tipifica todo lo que es Chimichagua. Los playones, ¿sí? Y los playones de arena que son muy importantes porque son mecanismos que utiliza el río, el caudal, para ir a aminorar su fuerza, para distribuir su energía. Bueno, visto esto, la geología, pues entonces en toda la conformación del territorio, el caudal ha sido importante, los ríos, ¿verdad? Entonces los ríos llevan esa agua, la depositan, el sedimento, etcétera. Y se originan en algunos casos los suelos. Entonces, los suelos tienen un material parental, es decir, a partir del cual se desarrolla. Allí tenemos en zapatos de esos alrededores los suelos derivados de, o que tienen como material parental, los aluviones. Es decir, los suelos más recientes, de las partes muy cerquitas al espejo de agua y de las terrazas bajas, ¿verdad? Y nosotros, pues, recogimos información que hay. Instituto Geográfico de U5A tiene casi todos los estudios de los suelos del país. Y esto es como una biblioteca, ¿no? Uno va y busca y luego utiliza lo que necesita. No lo utiliza como ellos lo generaron, sino como uno quiere. Es decir, ¿para qué lo necesitan? Nosotros necesitamos los suelos para saber cuáles son los órdenes de suelo, cuáles son los tipos de suelo, dónde están, cuáles son las condiciones físico-químicas, etcétera. Entonces, hay dos destinatios principales, los aluviones y los sitios en donde ya el proceso de génesis, de suelo, ha avanzado un poquito más. Entonces, allí tenemos nosotros los tipos de suelo. Los tipos de suelo que hay en Colombia, pues, son varios tipos, pero los dos tipos más importantes o más frecuentes que hay en Colombia, en casi todas las regiones naturales, son los entisoles, que son los suelos más primitivos, de evolución muy débil, son todos suelos a veces casi que rocosos, hortens, aquí es hortens, o suelos arenosos, o suelos de sitios muy húmedos, ¿sí? Pueden ser suelos de los lomerios y las colinas, algunos son sitios con alto contenido de arenas, entonces los sitios aluviales. Tenemos entonces los insectisoles ya, que son suelos un poco más desarrollados, mejor, ofrecen más garantías, mejores posibilidades de explotación, incluye entonces unos grupitos. Tanto en suelos como en clima, todo, hay una jerarquía, una metodología para estudiarlos que sigue un método jerárquico. En biología es muy importante los métodos jerárquicos porque nos permite trabajar a escalas, ¿ok? Es decir, escala detallada, escala generalizada. Bueno, los gentisoles y también en el Caribe, y allí también en Chimichagua, en Zapatosa, especialmente en Chimichagua, tenemos los oxisoles, que son suelos ya muy evolucionados, soportan bastante utilización. También están en las artiplanicias y en los paisajes de los meridios. Entonces, en los aluvioles prominen los insectisoles, ¿ok? De varios grupos. Los fluven, que son de las zonas inundables, o también de partes que no son inundables. Entonces, los suelos, cuyo material parental son arcillas, arenas y areniscas, también están representados y hay diferentes grupos, pero vuelve a predominar los insectisoles. Entonces, tenemos distrutep, flugacuen, etcétera, en diferentes partes, Chimichagua, Curmanita, Malameque, etcétera. Pero en general, en general, en zapatosas, en sus alrededores, en la zona de influencia, los suelos tienen mucho problema para la explotación intensiva. Los contenidos de carbono son bajos, los contenidos de nitrógeno son bajos, el pH puede variar desde ácido hasta alcalino, en algunas partes hay afloramientos de caliza, etcétera. Y en general, son los que hay que trabajar con mucho cuidado porque no permiten una utilización muy extensiva. Bueno, ahora viene otro componente importantísimo para entender cómo es la distribución de la vida en una localidad, en un área, que es el clima. Nosotros estamos en el trópico, entonces a nosotros le ponemos mucha atención es a la lluvia, ¿verdad? Nosotros muy poco nos importa, por eso somos tan característicos y ya a nivel internacional nos conocen. Siempre dicen, ah, es que estos tropicales nunca utilizan la temperatura. No, nosotros casi no utilizamos la temperatura para mayor cosa, ¿no? Casi siempre todos lo hacemos con relación a la precipitación. Estamos en invierno, en verano, a diferencia del invierno y verano en los hemisferios norte y sur donde hay estaciones, nosotros el invierno y el verano lo asociamos con que llueve más o llueve menos, ¿ok? Bueno. Pero, bueno, para en algunas partes o para algunos tópicos es necesaria la temperatura, pero casi no utilizamos la temperatura. Somos, en casi todas las localidades, tenemos una cosa que se llama isotérmica, es decir, las variaciones de temperatura no van más allá de 3 grados, entre la más alta y la más baja. Entonces, no le paramos muchas bolas, ¿no? Nos critican casi siempre por eso. Entonces, lo más importante es la precipitación, es decir, la cantidad de lluvia. Y la cantidad de lluvia se mide, entonces, en relación a lo que va cayendo a lo largo del año. Pues nosotros siempre empezamos por enero, ¿sí? Pero la lluvia no. Empieza a caer, por ejemplo, muy fuerte en la costa. A ver, no le importa eso porque es un ciclo que obedece a otras cosas, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de, o dos no, hay dos formas principales en que se distribuye esa lluvia, ¿ok? Hay sitios en donde casi la lluvia casi que cae toda en un periodo y entonces queda otro periodo, ¿verdad? Entonces se llama casi que unimodal como este, pero que no, porque queda un periodo lluvioso, luego hay un veranillo, luego otro periodo lluvioso y luego el periodo seco. Entonces, esos regímenes se llaman, o esos regímenes de distribución así se llaman bimodales porque tienen dos modos, un modo, dos modos. Tetraestacionales porque tienen una estación lluviosa, una estación seca, una estación lluviosa, una estación seca. Y eso es importantísimo para todo, ¿ok? Claro que no lo tenemos mucho en cuenta, pero es muy importante, ¿no? Para planear procesos agrícolas, etcétera. Y para entender muchas cosas de la distribución de los organismos. Entonces, tenemos las localidades alrededor de la Ciénaga. Tenemos Chivichagua, Tamalameque, Curumaní, el Banco, ¿verdad? Pailites un poco más arriba, etcétera. De tal manera que casi todas esas estaciones nos dan promedios de precipitación por arriba de los 1.400 milímetros de precipitación. ¿Ok? El promedio para el bosque seco, muchos autores tienen diferentes promedios. Uno es muy excesivo o muy alto, otro muy bajo. Nosotros tratamos de ser más o menos equilibrados y colocamos 1.400 pero nos quedamos, ¿no? Un límite para el bosque seco tropical puede ser 1.600, 1.650 milímetros de precipitación. Por arriba es ya húmedo y por debajo es más seco. ¿Ok? Bueno, entonces, todas estas estaciones caen, todas estas estaciones caen en este límite mayor de 1.400, ¿sí? Mayor de 1.400. solamente aquí en el banco disminuye un poquito a menos de 1.400 pero entonces esto quiere decir que en todos los alrededores de Chivichagua hay suficiente agua. Bueno, nos vamos entonces ahora a la lignología, ¿ok? ¿Qué pasa en la coheta o qué pasó? Entonces, los trabajos de lignología fueron realizados por el grupo de investigadores nuestros, Juan Pablo Álvarez es un biólogo lignólogo muy especialista en eso de los mejores conocedores de las condiciones lignológicas de los sistemas acuáticos en Colombia. Él tuvo su equipo con estudiantes de maestría de pregrado e hicieron todo el trabajo lignológico. Por supuesto, muchachos, como en todo, ¿no? Uno no puede pretender de que tengamos la sierenga zapatosa muestreada cada dos kilómetros, ¿no? Es imposible. Entonces, hay que escoger sitios para hacer los muestreos y que esos sitios sean representados representativos y que después entonces eso permita hacerse una idea de esto. Esa es una situación difícil a veces de entender en Colombia, ¿no? Porque los intereses de cada corporación a veces echan al traste muchas de estas cosas, ¿verdad? Ok. Y zapatosa es uno de los ejemplos de cómo en algunos casos se han duplicado muchos esfuerzos de manera innecesaria. ¿Ok? Entonces, estas son las estaciones donde se hicieron los muestreos, ¿sí? la ubicación. Y estos son algunos de los parámetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué estudian los lignólogos? Miden cuál es la alcalinidad, es decir, la cantidad de carbonato, los carbonatos por volumen de agua, la conductividad eléctrica, que nos sirve para saber cómo está la llegada de sedimentos, de sólidos suspendidos, la cantidad de cloruros, la cantidad de sulfatos que tienen que ver con procesos agrícolas, con procesos de contaminación, con procesos industriales. Y todo eso se hace pues teniendo en cuenta la parte climática, ¿verdad? Por ejemplo, Chimichagua, que hay una época en que casi no llueve y hay una época en que llueve más. Entonces, se dice que son épocas de aguas altas o épocas de aguas bajas y luego se saca un promedio. Y entonces, con ese promedio, pues se va a las curvas de referencia y se dice, bueno, es alta, es mala, etc. Por ejemplo, la alcalinidad total para toda la ciénaga podría decirse que las aguas son moderadamente plantas. Si la conductividad eléctrica pues es media, no es tan alta, no está tan contaminada en la mayoría de los sitios, la cantidad de cloruro también es media, la cantidad de sulfatos es normal. Por ejemplo, con los sulfatos hubo mucha presión, ¿no? Porque estaba el problema de la explotación carbonífera y hay una relación entre sulfatos, explotación carbonífera y contaminación del agua. Pero muchas de esas cosas son mitos, ¿no? Son, por así decirlo, los rumores y los resultados mostraron que no, que no había casi esas posibilidades. Aquí un poquito más en detalle, entonces, cómo es esos análisis, ¿verdad? Entonces, aquí está para las estaciones entonces en el norte, aquí viene el río César, aquí está la doncella, el encanto, el chimichagua, la candelaria, estación central, Belén, etc. ¿verdad? Y aquí están los valores, por ejemplo, en este caso, en este caso, tenemos sulfatos y tenemos pH, ¿ok? Entonces, aquí tenemos sulfatos y cloruros, ¿verdad? Entonces, aquí está. En esta época, en aguas bajas para todos, pues, por supuesto, hay menos cantidad de diluyente, entonces, aumenta la concentración, en aguas altas disminuye. En algunos partos, hay puntos que son un poquito alarmantes, ¿ok? Lo mismo pasa con el pH, hay puntos en donde el pH se sube mucho y estos puntos con pH muy alcalinos son problemáticos especialmente para las comunidades de peces. Entonces, los sulfatos son normales, no tenemos, en la época no vimos ninguna relación con los licitados del carbón, los cloruros, la concentración media, el pH en aguas bajas es alto y, pues, un problema para las pesquerías, la alcalinidad es moderadamente blanca, las aguas. Los óleos suspendidos, que es importantísimo para ver cómo se puede afectar la productividad, entonces, se hace con las mediciones de la transparencia, ¿ok? Y además de esos óleos suspendidos, también sirve para mirar la conductividad, entonces, se hace también por las estaciones, entonces, ustedes ven que hay puntos en que son grandes los valores, por ejemplo, aquí en la dansella, ¿verdad? En los fosfatos, entonces, la cantidad en miligramos por litro de agua, entonces, también, otra vez, hay sitios, por ejemplo, en Saloa, donde los valores son altos y seguramente tienen que ver con el arrastre proveniente de algunas utilizaciones, ¿ok? Los valores altos están correlacionados con la entrada y flujo del río Cesar, especialmente, aquí. Bueno, otro punto importante es la calidad microbiológica del agua. Allí nosotros teníamos un problema porque, por ejemplo, nosotros veíamos que en Zapatosa pues había unos puntos paradisíacos, por ejemplo, la Candelaria. La Candelaria es un sitio fantástico, fabuloso, aguas verdes, azul, profundas, todas las cosas. Y entonces, uno podría decir, bueno, ese es un sitio ideal para que traigamos a la gente que haga submarinismo, que se sumerga, que nada, etcétera. Pero entonces, después, cuando empezamos a ver la cantidad, por ejemplo, de coliformes totales, ¿sí? La cantidad de aeromonas, etcétera. Entonces, nada que podíamos hacer y la parte del recuento microbiológico nos dice que tenemos que tener mucho cuidado porque qué tal que promovamos zonas para turismo y la gente empiece a enfermarse. Entonces, aquí nos sirve esto para decir que, bueno, en las campañas que tenemos que hacer de restauración, de restitución, tenemos que parar de bolas, saber cómo hacemos para controlar los vertimentos de residuos domésticos para que entonces el problema de coli pues disminuya. Bueno, entonces ya, muchachos, pasamos a la parte continental, aquí baja, dejamos este momento de la parte continental. La parte continental entonces, la manera como estudiamos nosotros la biodiversidad pues es con base en los inventarios sobre las especies, por ejemplo, que llamamos alfa y en la definición de las comunidades o los tipos de vegetación que llamamos el inventario verde. Esto es importantísimo porque estos tipos de vegetación son el amarre, es el enlace para ver esto y para ver esto y para definir entonces pues ecosistemas. En los ecosistemas miramos los sustratos, la hermosología y hacemos la conjunción entre las unidades bióticas y las unidades de terreno para definir entonces partes en donde se comparten ciertas condiciones y nos permite entonces definir el ecosistema. Vamos a ver la ciénaga zapatosa otra vez los ambientes, ¿verdad? Aquí tenemos la cubeta, ¿verdad? El color del agua ya de porción nos está diciendo que un agua es el color café con leche o chocolate pues va a permitir muy poca vegetación sumergida, ¿verdad? Es muy poca, entonces la mayoría va a ser vegetación acuática flotando. Y aquí va a haber la llanura aluvial con unos bosques de pimiento, un arbolito muy bonito, muy importante. En Chimichagua ya lo ha manejado y lo utilizan como ornamental, produce una inflorescencia muy bonita, es colgante y este filante es muy importante en cuanto a su distribución porque es una especie que conecta toda esta llanura aluvial de todos los ambientes de las tierras bajas en Colombia, especialmente de la Amazonía de la Odimoquía. Y aquí tenemos los bosques de tierra firme que están caracterizados por esta palma, la palma de vino, palma cuesco y le dicen en la palma, bueno, no me acuerdo, la que come el mono potudo a tarea butirase. Bueno, entonces, en la vegetación acuática, pues, les decía, en la vegetación acuática lo más importante son las comunidades flotantes de Eichonia, Cacipes y los gramalotales. Los gramalotales son grandes extensiones de pastas, especialmente de pasto alurrepe, el canutillo, gramalote, etc. Y hay algunos tipos de vegetación importantes como estos esplazables de polígono ispio, le dicen tabaquillo y luego, entonces, en la orilla, en zonas donde cuando crece o cuando aumenta el caudal se inunda que son los manglares, pero los manglares de agua dulce, los manglares de simedia paniculata, una especie de poligonácea y estos manglares hacen el mismo, la misma función de los manglares de influencia marina de las costas, ¿verdad? La gente lo utiliza como el escenario para vivir, los pescadores, para pasar la noche, para colgar sus hamacas, para cocinar, ahí viven exactamente, ¿ok? Y tenemos entonces la vegetación de los playones que son herbasales con la altamisa en costa peruviana. Esto es algo muy importante en Zapatosa que es los indicios, las evidencias que dejan las fluctuaciones en el nivel de agua. Cuando yo vi esto primero dije yo ¿qué será eso? que sabe de desechos, papel que dejan, luego ya cuando lo vimos entonces simplemente son las raíces de esta ischornia aquí flotante que cuando el agua aumenta pues llega hasta esta parte de altura y luego cuando desciende queda atrapada por sus raíces tan fasciculadas y queda atrapada y entonces se seca, ¿ok? Y luego se aporta de materia orgánica. Bueno, entonces los tipos de vegetación acuática pues aquí en algunas partes pueden haber por ejemplo en Candelaria pueden haber vegetación un poquito con especies de onagracia, especies de ludigia que aprovechan estas condiciones del agua y aquí viene el gramalotal o paspalurrepe este es el gramalotal con canotillo se va extendiendo a la medida en que va creciendo el nivel de agua, ¿verdad? viene desde aquí. Este es el manglar con simería paniculata, ¿verdad? Estos son los tabacales polígono níspido y estos son los tapetes de Chorniacracipes. Bueno, lo importante allí tanto en Zapatosa como en otras cienagas del Caribe es que esta vegetación acuática juega un papel fundamental para las comunidades fauníficas asociadas los invertebrados y en la cadena alimenticia es el invertebrado para los peces etc. Y esta la extensión el cubrimiento de esta vegetación depende de las variaciones en la columna. Entonces en la época de aguas altas cuando se está llenando la ciénaga otra vez se está recibiendo mucha agua esta vegetación se extiende está por completo entonces uno va a ver las grandes extensiones de Chorniacracipis con otras plantas como la lechuguilla el gramalotal o las comunidades de la dormiera Mimosa Pigra ¿verdad? Los el el manglar de Semeria se extiende todo hay un pleno desarrollo hay un pleno vigor de las comunidades está todo casi que completito ¿verdad? Bueno luego cuando empieza a salir el agua el agua del descenso empieza a disminuir y entonces el banco empieza a regresarle la plata al prestamista que es el río el río Magdalena entonces dice bueno váyese Tarulla váyese toda esta vegetación váyese para acá y eso es fundamental si eso no lo entiende la gente y no lo socializamos pues vamos a contribuir a que la calidad del agua se deteriore más porque entonces todo este material empieza a salir ¿ok? todo este material empieza a salir si alguien se pone en eso como vamos a ver ahora y cierra alguna de estas salidas ese material empieza a descomponerse consume oxígeno etcétera y se produce más materia orgánica que va a hacer que se presenten cambios en las si se deja el ciclo natural no va a pasar nada bueno van a haber cambios ¿verdad? van a aparecer ciertas comunidades van a aparecer por ejemplo el bocachico tal y ese nicolata que es tan importante se va a desarrollar más va a disminuir la cobertura el cubrimiento de estas comunidades acuáticas flotantes y ya cuando llegamos a la parte más drástica cuando ya estamos en el periodo de sequía pues hay una disposición diferente de esa institución de la dedicación ¿verdad? entonces por ejemplo ya en los en los en los playones van a aparecer las grandes instituciones con ambrosia peruviana ¿sí? con cleodrome espinosa etcétera y eso es importantísimo entonces eso es importantísimo y si nosotros siguiéramos al pie de la letra no al pie de la letra pero al menos la generalidad de lo que es el ciclo de la carucha por ejemplo en las cienagas del Caribe no teníamos tantos problemas ¿verdad? entonces mira aquí empieza la extensión de todo este tapete ¿verdad? empieza así el agua empieza y ya entonces se van formando esto que es como firmes uno está aquí buceando haciendo trabajo si no se da cuenta esto lo puede cubrir y en algunas cienagas del Caribe ya ha muerto gente porque llega a cubre y ya no pueden salir después ¿ok? aquí es la máxima extensión del tapete pero aquí ya empieza la salida y esto es importante no hay que tapar las salidas ¿ok? bueno después entonces pasamos a la vegetación continental ¿verdad? a los bosques etcétera y voy a ir un poquito rápido porque creo que estoy consumiendo demasiado tiempo entonces en esta en esta en esta parte continental utilizamos un procedimiento que utilizamos para toda Colombia en donde combinamos aspectos de la estructura y de la fisionomía de la arquitectura y aspectos de la composición florística y entonces ya pues nuestros estudiantes nuestros colegas todos trabajaron Denis Cortés hizo su tesis de doctorado sobre la vegetación acuática y de de los estuarios de la costa caribe pues por supuesto incluyó todo lo que fue Zapatosa y entonces gracias a ello pues tenemos unos inventarios muy detallados que nos dicen cuáles son los tipos de vegetación que hay por ejemplo en los playones cuáles son los tipos de vegetación que están en la llanura de inundación es decir en la parte más cercana allí que esos tipos de vegetación se repiten después en otras ciénagas del Caribe y los otros biólogos los otros botánicos pues trabajaron todo lo que fueron la vegetación de las tierras firmes los palmares de Atalea Butiracia esos palmares están combinados con el hobo espondium bombi que es muy importante porque es un elemento que conecta todo lo que es el Caribe con la orinoquía la Amazonía y luego con formaciones de Centroamérica y esto es esta gran extensión entonces mire aquí es importante esto ¿no? muchas veces que nosotros trabajamos con este concepto un concepto florístico y un concepto de estructura y esto nos permite entonces trabajar esto se llama escalas esto son aquí hay una gran formación es un conjunto de datos que tienen una característica firme esto también pero depende aquí de esta y así sucesivamente son procesos jerárquicos bueno igual pasa aquí entonces yo tengo la vegetación de estos sitios a este nivel puedo decir que por ejemplo en Zapatosa hay dos grandes formaciones tres que son los palmares mixtos los bosques y los palmares de 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 la palma amarga de Zabal Moritiforme que en Zapatosa están muy reducidos no más a ese nivel pero si lo paso a un poquito a nivel más de detalle pues puedo encontrar mucha más diversidad entonces puedo encontrar una serie que está muy muy asociada por ejemplo con los palmares más los bosques de cañaguate y otra serie que está más asociada con la llanura de inundación y tenemos los bosques ok los bosques entonces otra vez dejó con una especie de cañaguate o polvillo después androanthus antes la tabibullo clase muy común en el caribe de flor amarilla que siempre lo ve ustedes cuando está en la época de floración y aquí tenemos bosques con una especie de fabasia o una albicia y los bosques de la zona de transición entre la parte de inundación y la otra esta es la vegetación típica de cabaniles de plantas uniformes con sabal multiformes en la parte alta ok en la parte alta de chimichaco y esto es más o menos una panorámica en el que hay estos son los palmares de atalea butiras de la palma de vino que son el vínculo son el lazo que nos une caribe con orinoquía con amazonía e incluso nos lleva hasta centroamérica bueno en la parte de inventario de las plantas pues lo desarrolló también otro biólogo el profesor Orlando Rivera con estudiantes de su grupo con estudiantes nuestros etcétera y nos permitió hacer un inventario muy detallado entonces de zapatosa y sus alrededores 667 especies 398 géneros las familias más importantes pues son repiten más o menos el patrón que tenemos para las tierras bajas en Colombia la familia de la fabasia la familia del frijol de los choches la rubia de la familia del café las bignoniases la familia de los polvillos ok bueno y eso me da entonces el inventario básico de esa flora y esa ese inventario básico de esa flora nos permite decir bueno por ambientes aquí aquí inclusive aquí cómo está el asunto entonces aquí están las especies que están en la llanura de inundación las especies que están en la tierra firme las especies que están acuáticas pantanos y las especies cultivadas verdad ok y esta es la riqueza a nivel de género bueno además de hacer el inventario de las plantas también trabajamos mucho en saber cuál era la posibilidad de utilización cuáles de esas plantas se pueden utilizar cuáles son las prospecciones que hay para entonces aquí en Zapatosa es muy rico el asunto ¿no? el profesor Linares la profesora Gloria Galeano ya desaparecida y comandaron el grupo de sus estudiantes y ellos trabajaron plantas utilizadas para la parte medicinal artesanías etcétera algunos ejemplos por ejemplo están en esta diapositiva la palma estera muy bonita en Santo Domingo ahí cerca de Chimichagua ya es de los últimos reductos que hay de gente que utiliza esto el banco girocarpos americano ¿qué sería de los costeños sin las tamboras? Dios mío sería una tragedia algún material para leña maderable medicinal comestible etcétera las plantas útiles entonces se recogieron todo y se publicó en una cartilla plantas útiles complejos de negocios de Zapatosa está en la internet lo pueden bajar lo pueden consultar ¿ok? plantas para artesanía plantas maderables para construcciones frutales etcétera entonces esta es una parte básica tenemos que dar el paso los diólogos y la gente que estamos trabajando en esto pasar ya de la fase de inventario a la fase de prospección ¿cómo utilizamos de manera sostenida? bueno alguna panorámica de esto como para ya concluir la parte de inventario caño largo en algunos caños hay problemas por cerramientos que hacen la gente y entonces empieza a disminuir la calidad del agua este es un firme de tarulla la vegetación cerca del sitio de la forra el agua la isla la famosa isla del amor ¿ok? entonces dicen los de Chimichagua que en época de sequía se puede ir desde Chimichagua hasta esta isla a pie un caño en el río Cesar bueno en la fauna ¿cómo fue la caracterización? entonces estudiaron el grupo de mamíferos eso fue comandado liderado por la profesora Yanet Muñoz con sus estudiantes hicieron el censo en diferentes partes la metodología todo esto está explicado en los volúmenes y en las cartillas entonces mamíferos en zapatos y en los alrededores tenemos 30 especies incluye de mamíferos medianos y grandes hasta pequeños los voladores pues los murciélagos ¿ok? entonces hay chucha hay micos hay arcilla hay registros de chiquiro etc algunas de las especies toda la mayoría murciélagos en anfibios entonces el doctor Juan Emiro Carvajal junto con el profesor John Lynch comandaron los inventarios luego en el 2013 Asali Paternina hizo la revisión de todo lo que había y culminó el inventario con 26 especies de 19 géneros algunos de estos han sufrido cambios nomenclaturales yo procuré colocarlos al día y más o menos estas son las familias la familia más dominante sílide que repite un patrón que es para toda Colombia en reptiles Juan Emiro también comandó al grupo 43 especies tenemos en algunos casos saurios y serpientes los escamados que son los más abundantes las tortugas y los cocodrilos en aves Magali Ardila una bióloga especialista en esto hizo los inventarios muy detallados encontró cerca de 202 especies y lo importante es que hay tal variedad de especies que varias de las ideas que hay sobre los sitios de observaciones etcétera se podrían cristalizar porque es una variedad muy llamativa y la variedad de hábitat permitiría entonces incorporar esto a una fase pasiva de utilización que es la observación entonces tenemos desde Garza las gavilanes garrapateros atrapamoscas todo hasta el famoso pato yuyo algunos dicen que muchos problemas de la ciénaga son por el pato yuyo pero eso es el mito algunas de esas aves que viven allí algunos paticos verdad y es importante entonces darle la posibilidad de que continúen viviendo allí la única posibilidad es conservando algunos de los hábitats algunos de estos relictos también tenemos entonces aves migratorias que es importante que la ciénaga siga prestando ese servicio ambiental verdad en peces entonces el profesor Galvis junto con el biólogo López hicieron el inventario especialmente de los peces encontraron 45 especies de 8 órdenes y 24 familias las familias más importantes son las charácidas y los loricarias se quitan los órdenes que encontrar ok estas son las dos más importantes el resto están presentes pero con muy baja variedad algunas de esas especies están en peligro el corrocho coroncora la doncella el blanquillo bueno el broquilodo de manera el bocachigo que ya está casi que distinto en buena parte del país verdad de tal manera que el trabajo de todos estos grupos pues nos permitió consolidar el inventario y la riqueza de la fauna zapatosa que lo tenemos en el cuadro en anfibios reptiles peces aves mamíferos insectos acuáticos crustáceos escarabajos coprófagos que no los nombré detallado porque no nos queda el tiempo ok de tal manera que aquí se ve la riqueza el grupo más fuerte en representación el de las aves puede decir que los peces los reptiles y ya teniendo entonces ese inventario de las de las especies de fauna de las especies vegetales entonces llegamos más las condiciones físicas de la geología de los suelos del clima llegamos a la definición de ecosistemas este ecosistema es como ustedes ven miren todo zapatoso se podría utilizar como línea como enlace para hacer todo esto cuatro cinco entradas los ecosistemas que están representados en zapatoso no están los ecosistemas acuáticos porque es un poquito más difícil de la definición entonces tenemos los ecosistemas de los bosques de albicia y espondio los ecosistemas de los palmares mixtos de la palma estera los ecosistemas de los palmares mixtos de sabal y cabaligencia los ecosistemas de cañahuate y este que es el del pimiento y este el de el diótero esto es todo de aquí en la parte de la ciénaga y esto en la parte superior entonces un método como este nos permite trabajar a diferentes niveles entonces uno podría decir tomando los ecosistemas de zapatosa podríamos hacer una zonificación muy rápido de eso bueno ¿cuáles son las amenazas? entonces voy a aligerarle porque ya el tiempo que iba a consumir la primera parte se me está acabando ¿cuáles son las amenazas? las amenazas que hay sobre la conservación de la biodiversidad en zapatosa la conservación de la calidad del agua estas son las mismas que hay para casi todos los humedales en Colombia ¿verdad? el pastoreo la apoderación de la fauna nativa la cacería intensiva los tortugos la pesca excesiva la agricultura en la ronda la deficiente calidad de agua para el consumo los cambios en estructura y composición de la vegetación los cambios en la hidrodinámica el avance en el proceso de eutroficación entonces son problemas graves nosotros tenemos dos grandes problemas como país ante la situación del cambio climático la pérdida de nuestra cobertura vegetal la deforestación en la parte continental y la contaminación y pérdida de las condiciones biológicas de nuestros sistemas acuáticos estamos como se dice en una situación apremiante si no tomamos medidas para tratar de disminuir pues vamos a estar en serios conflictos la problemática de la ciénaga ustedes la conocen ¿verdad? los tortugueros por ejemplo para épocas de Semana Santa que acaban con todo lo que es el pastizal de Paz Palunrepen ¿verdad? las obras civiles todos estos puentes que han hecho por Tamalameque por otras zonas que han sido un fiasco el problema de los pedreros del banco que afectan mucho entonces hay que mirar a ver cómo se hace una buena planificación aquí es un problema que bueno ya pero tuvo su fuerte en la época en que algunos tipos de insurgencia o de fuerzas fuera de la ley se tomaron muchas de estas áreas y hubo entonces profusión de todas esas artes de pesca inadecuadas en donde se explotaban los pobres pescadores ofreciéndoles estas cosas y la ganadería ¿no? esa ganadería sin control que llegan los ganaderos y sueltan el ganado aquí sobre estos playones aquí ya es un playón ya casi que pelado pero cuando la sueltan está todo lleno de vegetación por ejemplo y ellos se van y se llevan todo ¿verdad? ok soluciones urgentes los playones la leña que es una solución pero hay que hay que mirarla hay que mirar cómo se le ayuda a esta gente para que la tradición de la palma estela no desaparezca la caza el uso de de las aves especialmente como mascotas y algunas mascotas el problema que tenemos con la chavarria por ejemplo en zapatos en algunas partes de serio habría que entrar a mirar cómo hacemos programas de zoocría la chavarria es un buen filo el problema de las artes de pesca ¿sí? este trampaio de monofilamiento eso es un bestial ¿verdad? el problema de los pescadores es un problema social hace 10 años 12 años era un problema grave yo me imagino que ahora será aún más grave entonces no hay una solución a vista pues hay que mirar qué hacemos hay que tratar de conciliar con estas soluciones de pescadores en algunos casos hay muchos de estos excesos en la pesca porque se ha partido de estadísticas no muy consolidadas entonces hay que mirar eso y acordamos que en el Caribe por la situación de estacionalidad especialmente la esa estacionalidad esa distribución de ayuda es un factor controlante y los bosques alrededor de la ciénaga son vitales para que ese aporte de materia orgánica de la ciénaga siga presentándose y persista en los ambientes entonces hay un factor controlador un driver que llaman los ecólogos modernos sobre las ciénagas entonces esta es la ciencia muchachos ya con dos más hacemos un descanso de unos minutos ok en la batimetría sabemos cómo es la distribución de las profundidades 35 puntos 400 puntos profundidad según varias las profundidades según las épocas climáticas el volumen de agua máximo que es 2.595 millones de metros cúbicos una cosa inimaginable la sedimentación tenemos algunos problemas como lo vamos a ver un poquito más adelante con la sedimentación muy alta al norte especialmente cerca a la entrada del río Cesar cómo es la variación de las condiciones lignológicas en el vaso la calidad del agua es una calidad muy mala no es alta para el consumo humano en el componente biótico pues más o menos cuántas especies tenemos de plantas con flores 667 es más o menos un cuarto de lo que tenemos para el Caribe 261 especies con potencialidades de uso en la vegetación tenemos diferentes variedades desde la vegetación de los tapetes de Ixonia que ahora se llama Ponte Deria los matorrales con Ludigia los bosques de la llanura inundación con Naracuelo y el Diomate los bosques en tierra firme los bosques de Pondia de Androantos los palmares con Cabanilesia y Sabal y los palmares con la tal de Abutilacia y en Fauna tenemos entonces insectos acuáticos escarabajos aves 202 para las tierras bajas del Caribe son 617 y el 33% el 30% rectiles tenemos 41 para todas las tierras bajas del Caribe hay 167 un cuarto anfibios tenemos casi la totalidad anfibios de las tierras bajas del Caribe están allí representadas la climatología es un régimen bimobalte transestacional abril octubre son los pedidos más lluvios punto ahí dejamos la parte básica que es lo que tenemos entonces yo le había dicho ya a a a los organizadores que cuando llegamos a este punto hacíamos un receso de 3 minutos para yo tomar un poquito de agua descansar y seguimos con la siguiente parte muy rápido ¿les parece? Sí señor muchas gracias entonces vamos a observar unos videos vamos a tomar más o menos 5 minutos en total para descansar para que estén en las piernas máximo 5 minutos y regresamos muchas gracias máximo 5 minutos perfecto para que estén en las piernas nos vemos en las piernas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La creación de esta nueva sede obedece al compromiso de la Universidad Nacional de Colombia por llevar programas de educación superior de primera calidad a las diversas regiones del país y contó con el apoyo de autoridades locales y departamentales. La sede de La Paz inaugura sus actividades con seis programas académicos de pregrado de gran pertinencia para la región. La zona de influencia de la nueva sede comprende a los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira. Y desde allí se favorecerá la creación de proyectos de docencia e investigación de interés local, así como el reconocimiento de sus riquezas étnicas y naturales. Con este esfuerzo, la sede de La Paz se une a las ocho sedes de la Universidad Nacional de Colombia, garantizando la democratización en el acceso a la educación superior en Colombia. Los nuevos estudiantes de la sede de La Paz cambiarán el rostro de la región, involucrándose directamente con la generación de proyectos innovadores y haciendo un gran aporte a la construcción de país. Bueno, ¿aló? ¿Entonces ya? ¿Seguimos? ¿Aló? ¿Seguimos? A ver, no escucho. Sí, profesor, yo lo estoy escuchando. Yo creo que ya podemos continuar, María Victoria, entonces continuamos con la presentación. Ok, entonces vamos a la presentación. Aquí me puse, aquí, aquí, ok, listo. Bueno, entonces ya hicimos la pausa, tomamos aire, el puntero. Bueno, la segunda parte voy a hablarles un poquito de la historia, la historia antigua y la historia reciente, para empatar en todo eso que, en qué significó, en qué se plasmó una caracterización, un plan de manejo ambiental, etcétera, que duró guardado muchos años hasta que por fin vio la luz y se recuperó. Y hace dos años ya fue declarado, entonces, un humedal ranzal, con lo cual renacen o se colocan en vigencia la importancia. Bueno, en la parte de cambios del pasado utilizamos una herramienta que es la paleoecología. En este caso, como somos palinólogos, entonces utilizamos la paleo-palinología. Es decir, con base en este matachito, simplemente trato de explicarles que cada conjunto comunitario produce un espectro florístico en su polen. Y ese espectro a veces te canta aquí o sale aquí a la atmósfera y es transportado. Y entonces los palinólogos hacen, con ayuda de los especialistas en vegetación, en botánica, en suelo, en sedimentología, hacen análisis de lo que hay aquí y hacen unas reconstrucciones. Entonces, Zapatosa la estudiamos con base en unas perforaciones que se hicieron en tres sitios. Este que se llama el núcleo Cesar, aquí al frente de Chimichagua, Ciénaga Limpia. Este es el núcleo mixto, que es la ceiba, y este es el núcleo magdalena, cerca del banco. Y para eso, entonces, siempre vamos a mirar cuánto es el aporte de componente mineral que llega en el río, cuánto es el aporte de materia orgánica que llega también en el río o en producción local. Bueno, ¿cuáles son los métodos de campo? Los métodos de campo somos los métodos de un país desarrollado, de un grupo como el nuestro, donde lo que tenemos para trabajar es el cerebro y las manos. La maquinaria no tenemos porque es muy costosa. Entonces, esta es una perforación que se llama una sonda rusa, que este profesor, que fue estudiante nuestro de doctorado, es uno de los geólogos más conocidos del país, el profesor Luis Alberto Parra, cuando vino, pues nos enseñó mucha geología, nos enseñó muchas cosas, y bueno, trabajamos muy, 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 muy acompasadamente en el Caribe. Entonces, en el Caribe hicimos todos estos estudios con base en sacar estos sedimentos. Esto es como una perforación que hacen, ustedes han visto que hacen las compañías petroleras, o aquí en la sabana de Bogotá, que se está haciendo ahorita para saber lo del metro, cómo es la sedimentología, cómo está el sustrato. Pero eso lo hacen con grandes equipos. Nosotros lo hacemos con ingenio, ¿verdad? Esta es onda rusa, y aquí ustedes han visto este palito, simplemente va aquí para meterse en el hueco, que no se tape. Y estos son los sedimentos que nosotros sacamos, y esto es lo que nosotros analizamos, ¿verdad? Mira, aquí van los sedimentos, y entonces se toma una muestra, como todo en la ciencia, ¿verdad? Una metodología para muestrear. Estos sedimentos entonces muestran diferentes historias. Entonces, ustedes ven que aquí hay un sedimento muy consolidado, y aquí ven, sin ser especialista, dicen, ¡ay, pero eso es tierra, eso es arena, grava, claro! Esos son momentos en la historia de un ambiente. Algo pasó. ¿Por qué se depositó eso aquí tan rápido? ¿Qué pasó cuando se depositó esto? Bueno. Entonces hicimos tres núcleos, el río Cesar, el río Magdalena, y lo que llamamos mixto, y cada uno de estos le hacen la sedimentología. Todo eso se le estudia. Hay que cuenta que cuando hagan un examen de sangre, y eso le estudian todo, los glúbulos blancos, los glúbulos rojos, por las plaquetas, la velocidad de sedimentación, con todo, todo. Bueno, entonces después de esto se expresa en esto, ¿ok? Análisis de fase, entonces decir, mire, estos son los componentes minerales, y este es el componente de materia orgánica, ¿ok? El componente de materia orgánica. Lo primero que nos sirve a nosotros es, ah, bueno, 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 la materia orgánica no está tan fuerte, ¿ok? No está tan fuerte, son valores mínimos, ¿ok? Siempre era una preocupación, porque decíamos, ¿qué pasa con esa materia orgánica? No es el objeto de este estudio, pero simplemente la mayoría de la materia orgánica, afortunadamente, para la supervivencia de nuestro sistema, sale y va al mar, ¿ok? Pero bueno, lo importante es esto, aquí, sedimentos marinos, sedimentos minerales, ¿sí? Que fluctúa, ¿ok? Y aquí ve, por ejemplo, en la parte de Chiena Galín, pero en el río Cesar, los sedimentos minerales son mucho más altos que en las otras partes, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Y después, entonces, de ese volumen le hacemos un análisis de cuáles son los restos, las esporas, los granos de polen, etcétera. Entonces, un análisis que hacen los paleonólogos. Y los paleonólogos, entonces, después la información tienen que presentarla de manera que se pueda discutir, ¿ok? Acuérdense la diferencia entre un analista y un académico, ¿no? El analista produce un resultado, el académico produce una interpretación, una reconstrucción, una discusión con base en eso, ¿no? Entonces, alguien analiza y dice, esto es lo que hay, y después alguien reconstruye y dice, ¿qué pudo pasar? Entonces, emplean unas técnicas ahí, ¿ok? De cada... Entonces, simplemente se dice, bueno, como ya sabemos cuáles son los elementos que son acuáticos, cuáles son los elementos que crecen en los bosques, podemos mirar en el sitio quién estuvo influenciando más. Y entonces, uno y Samir reconstruye una fase en que había muchos elementos acuáticos en la ciénaga, o sea que era un momento en que había mucho más agua. Y hay momentos en que casi que desaparecen, entonces, que había menos agua. Y también cuáles son las fluctuaciones de los elementos que conforman los bosques. Por ejemplo, aquí hay elementos en la rubiaza que conforman unos bosques muy grandes y luego casi que desaparecen al final, ¿verdad? Donde aparecen otros elementos, por ejemplo, entonces nosotros sabemos que visme es un elemento de los bosques secundarios. Desde una interpreta, ah, mire, aquí algo pasó, ¿ok? Y los palinólogos y los palecólogos utilizaron unos fechamientos de carbono 14, isótopos radioactivos, que permiten entonces estudiar con bastante exactitud la cronología, la época en que se segmentó este punto. Entonces, con eso se hacen reconstrucciones, ¿ok? Todo esto entonces permite decir qué pasó. Entonces, aquí pone, en esta parte tenemos una fecha aquí de 5.400 años y aquí una fecha de 4.165 años, es decir, como ven ustedes en estas épocas, entre estas dos épocas, la sedimentación fue muy lenta y aquí para acá aumentó. Todo eso nos permite entonces a nosotros reconstruir qué puede estar pasando, qué pasó y qué puede pasar para cada uno de los sitios. Y al final entonces los palecólogos pues hacen estos patachitos como la reconstrucción, ¿ok? Hubo épocas en que esto aquí al comienzo no era una, en esta parte, para esta época, por supuesto, la ciénaga tiene muchos millones de años, ¿no? Pero para esta época, en los 5.600 años, cuando empieza el periodo que se estudió, la ciénaga era muy baja, el nivel, la cubeta. Hubo algo de esta época en que fue mucho más húmeda y así sucesivamente, ¿ok? Luego se pasó a esta parte, ciénaga limpia en el Cesar y entonces ustedes ven que aquí 100 centímetros se depositaron en 5.400 años y aquí esos mismos 100 centímetros en 655 años. Claro, cuando nosotros terminamos Zapatosa, todo el trámite de mandar muestras al exterior, etcétera, entonces no nos llegaron las fechas a tiempo. Ya habíamos publicado muchas cosas y después nos llegaron las fechas. Pero entonces inmediatamente esto nos alarmó. Entonces quería decir que en esta parte de Zapatosa ahí teníamos problemas. La velocidad de sedimentación es casi 10 veces. Es decir, que para que se conforme un metro de sedimento se demoraron 655 y allí 5.000 años. Entonces eso implica que hay problemas aquí en cuanto a la hidrodinámica. Y efectivamente, entonces en la parte norte, en Ciénaga limpia, tenemos muchos problemas en cuanto a los bosques secundarios, todo lo que pasó, y en cuanto a la colmatación de la Ciénaga. ¿Ok? Esta es la reconstrucción que hay para Ciénaga limpia en la parte alta. Y después entonces podemos comprobar, someter a pruebas si esa reconstrucción está funcionando o no. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos que los playones empiezan a extenderse en la medida en que se desaparece el espejo de agua, y se van extendiendo y se van extendiendo. Aquí en el caso de Ciénaga limpia, ustedes ven los valores de la especie típica, la altamiza de los playones, muy altos, ¿verdad? Y ven como, por ejemplo, una espora de una alga que lo utiliza desde hace millones de años como indicador de ambientes con aguas transparentes, buenas aguas, etc., empieza a disminuir notablemente, que es el potre o poco. Entonces, esto nos permite decir, bueno, aquí tenemos un punto problemático y habría que decirle a las corporaciones que tienen que ver con esto, que tienen que prestar atención al norte de la Ciénaga, el proceso de colmatación está avanzando, y entonces hay que mirar si se controlan los diques, si se controla la extensión de la agricultura, qué es lo que está pasando para que se haya aumentado esta de esta manera tan alarmante. Si volvemos a la historia de los sedimentos, entonces vamos a ver, por ejemplo, los sedimentos en el río Magdalena, en el núcleo con influencia del río Magdalena, el componente mineral, el componente orgánico, ¿verdad? Pero si miramos aquí, por ejemplo, el núcleo con influencia del río Cesar, entonces miramos ya, todo ya prácticamente, el componente mineral va más por encima del 95%. Ya no hay nada, ya está solo, ¿ok? En comparación con esto, en comparación con esto. Es decir, que aquí ya se colmató y ya se perdió el espejo de agua. Entonces, es una zona para ponerle atención. Y esas tasas de sedimentación, ¿qué es lo que deberían hacer nuestros ingenieros? Yo cuando doy las conferencias que participan los ingenieros, yo no los estoy atacando, simplemente hay mucha literatura, hay que buscarla. Cuando van a hacer un trazado de una carretera, tienen que mirar a ver si taponar ese caño va a implicar que se va a morir el río, se va a morir la ciénaga. Y para eso hay bastante literatura, ¿verdad? Entonces uno sabe más o menos cómo es la tasa de sedimentación. Entonces, mire, todas estas son tasas de sedimentación en ciénagas del Caribe, ¿verdad? Ah, mire, tiene Candelaria en el Sinú, en el San Corre, perdón, en el Sinú, y están las tasas de sedimentación. Mire los valores, ¿ok? Y mire el valor que tenemos en ciénaga limpia. 15 por 10 a la menos 2, ¿ok? 4 veces la de el banco. 10 veces la de baño. Entonces, es una tasa de sedimentación muy alta, muy problemática. Entonces, hay que parar de bola, ¿sabes? De tal manera que todo lo que hicimos en esta parte de trabajar en el banco, en punto de 6 veces la de limpia, pues nos sirvió para hacer una reconstrucción de cómo han sido los últimos 5.000 años en esta zona. No quiere decir que la historia de Zapatosa es de 5.000 años, no. La historia en los últimos 5.000 años, la historia va mucho más antigua, ¿ok? Pero nosotros no tenemos los elementos para llegar a profundidades mayores, muchachos. Entonces, esta es la reconstrucción. Cómo pasa por épocas en que el nivel de agua en la cubeta es bajo. Épocas en que hay mucha inundación. Y épocas en que el nivel llega a valores medios, ¿ok? Y entonces se hace una correlación, que es tan importante, ¿verdad? A nivel nacional e internacional se especula mucho. Nosotros somos muy cautos en nuestro grupo. Yo siempre digo que aplico el principio de precaución que tanto abogamos los conservacionistas. Y en esto también, antes de dar tanta especulación, debería ser el principio de precaución. Verdaderamente es un cambio global, es un cambio regional o es un cambio local. Entonces, uno tiene que ver como esto, ¿verdad? Por ejemplo, en esta zona de Zapatosa tengo tres puntos. Y lo ideal es que se me presentara siempre una relación directa. Bueno, en algunos casos hay, ¿verdad? Pero hay épocas en que la cosa no está tan clara. ¿Ok? ¿Verdad? Por ejemplo, que aquí, este es semidumbre, este es seco, en sinagra limpia, claro, por la sedimentación. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que siempre hubiera una correlación directa con este. Entonces, uno dice, ah, sí, es la presencia de un efecto local. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que ser un llamado, ustedes como biólogos, un futuro, hay que ser muy cautos. No hay que dejarse llevar por el exceso de optimismo y caer en la especulación. Y aquí, en este caso, sí tenemos que tener mucha aceleradaca. En los últimos 500 años se inventó todo esto, que aquí demandó 5.500 años y aquí demandó 3.500. Bueno, la etnohistoria reciente. ¿Ok? Entonces, siempre, en nuestro grupo trabajaron también arqueólogos y antropólogos. Uno es Luis Francisco López, un antropólogo muy reconocido, que hizo un trabajo fantástico en las ciénagas del Caribe, tanto en las de CBS Córdoba como en las de Corpo Cesar. Y, pues, ellos son especialistas en buscar en los archivos históricos. Y, como se dice, no siempre uno olvida que hay ciencias que le pueden ayudar. Ustedes como biólogos tienen que mirar que la arqueología, la antropología, la sociología, les pueden ayudar mucho en lo que es la planificación del territorio. Entonces, ellos saben acudir al archivo. Yo nunca he ido al Archivo General de la Nación, pero eso debe ser fantástico porque es como entrar al pasado reciente, ¿verdad? Entonces, ahí en el pasado reciente, por ejemplo, hay mapas como este. ¿Sí? Para el 1746, cómo era la situación de Zapatosa. Hablan de la ciénaga de Chiloa, el caño de Chiloa. Aquí decía, en la punta del río Cesar, quién era el que cultivaba esos sitios, cómo era el asunto, ¿ok? ¿Dónde estaban los indígenas? Habían indígenas que eran muy, 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 muy agresivos. Dicen que los chimilas como que eran muy agresivos. Y aquí dice, tierra cultivada en que no hay riesgo de indios. Río Grande, La Magdalena, camino por donde viene a salir el frente de Monchiquijo. Aquí se llama la ciénaga de Chiloa. ¿Sí? Aquí está, mire, Zapatosa, con dos núcleos, como si fueran dos estómagos de los rumiantes, etcétera. Fantástico, ¿verdad? Y eso le permite a uno poder confrontar las cosas. Entonces, mire, le damos, tierra del banco, muy estéril, inegitado, del lado de abajo, no tienen ninguna porcera negadiza, si las más retiradas con dueño. La zona de la zona de Pantano, Zapatosa, solo es limitada en lo fructífero con anagaduras. Además, ese es español arcaico, ¿no? Que necesitamos como unos comprender para... La historia reciente, pues, Zapatosa siempre ha sido muy importante. En los tiempos prehistánicos, del siglo XVI-XVII, predominó la familia Chicha, los Chimilas, ¿sí? O Caribe, asentamiento Huatac. En el siglo XVI, la represión, los malos tratos y despropección de tierra a los indígenas, el eje de la población en todo el complejo de la Tamalameque. ¿Ok? En el siglo XVII, los centros, por decir, los centros importantes se repiten, Tamalameque y Montpós, y la agricultura es en la orilla de la Ciénaga. En el siglo XVIII, el banco empieza a tener figuración, hay pleitos por tierra en Chiriguaná, y se fortalece el contrabando, una vía del contrabando muy fuerte, por conexión con el Magdalena a través del banco Montpós y Onda. Bueno, entonces, muchachos, con todo eso que les he hablado, con todo eso, entonces, ya hay los insumos. Por eso, cuando a nosotros nos dicen que nos ayuden a hacer tal cosa, decimos, bueno, ¿con qué cuentan? Porque para hacer una caracterización de una humedad de una de estas zonas, se necesitan los insumos básicos, porque si no, simplemente se va a caer en especulación. Y entonces había que hacer, ya, por César dijo, bueno, y la gobernación de César necesitamos entonces hacer la zonificación, la evaluación, porque la recomendación es el plan de manejo. Bueno, dicho hecho, empezamos a hacerlo. Y entonces hay que documentarse qué es lo que exigen las entidades gubernamentales. Entonces, lo primero que sí es los insumos que se necesitan. Conocer la geología, conocer la lignología, conocer la vegetación, la flora, la problemática, etcétera. Y con base en eso, y algunos estudios de referencia, pues se llega a hacer la planificación. Entonces hay que hacer evaluaciones ecológicas, evaluación paleocológica, evaluación socioeconómica, hacer una zonificación, y luego hacer un plan de acción a objetivos. Entonces lo hicimos, ¿ok? Lo hicimos en 2007-2008. Luego volvimos a insistir, hasta que por fin, ¿ok? Estrategia de perpetuación, entonces no tenemos la adopción de un modelo de desarrollo apropiado, un plan de manejo ambiental. Entonces nosotros dijimos, bueno, mire, vamos a reconocer tres escenarios. A, que es la cubeta. B, que es la ronda y alrededores. Y C, la zona de influencia externa. Entonces, ¿cómo hacen eso? Entonces hicimos una zonificación. Fue este. Entonces dijimos, mire, este es el mapa, este van a ser las zonas de conservación y protección, y ahí no hay posibilidad de nada. Que no sea la cuestión natural. Hay una zona que vamos a llamar de recuperación, y vamos a llamar otras áreas de producción sostenible. Aunque nada nuevo en comparación con lo que se decía, pero llevado a este, a Zapatosa. Y vamos a hacer el plan de acción. Entonces, en el plan de acción, pues tenemos que decir, mire, ¿qué proponemos? Entonces, nosotros, bueno, vamos a hacer, a proponerle a la gobernación y a corporizar un plan para cinco años. Y en ese plan, entonces, tiene que, a ver, o tienen que figurar. Los programas de preservación y protección ambiental. Garantizan la perpetuidad de la vegetación, ¿verdad? Aquí dice que el bosque de Agüel, ¿no? Pero es en Zapatosa. Programa de manejo de recursos naturales, el programa de producción sostenible. ¿Por qué? Pues, no podemos decir que todo tiene que conservarse, porque si no, aquí, tendremos que despojarnos de todo tinte de panteístas, ¿no? La naturaleza es obra divina, y eso no se puede tocar. No, 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 necesitamos, producir eso. Bueno, entonces, hacemos un plan de, hacemos un plan de, hicimos un plan de acción, plan de manejo. Entonces, dijimos, bueno, dentro del programa de preservación y protección ambiental, lo más importante es la ronda de la ciénaga. Y entonces, tenemos que meterle el diente a algunos problemas que siempre se han ventilado. En Colombia, la mayoría de la gente compra un terreno, y todo lo que tiene proyección, que no figure con otro, con otro propietario, dicen que es de ellos. La mayoría de la gente que tiene terreno cerca a los cursos de agua, o cerca a la ciénaga, etcétera, siempre en Colombia dicen, no, esta es la proyección, y se llevan, que llevan la mitad del área. Cuando no es cierto, ¿no? por disposición, eso es propiedad de la nación, hasta unos 30 metros después del estrejo de agua, pero eso nunca se aplica. Entonces, nosotros aquí, miren, hicimos socialización con el INDETER, en ese momento era INDETER, creo que ya desapareció, el Instituto Nacional de Tierras, de explicarles todo, y como ellos eran los jurídicos, bueno, ustedes van a asumir, hacer el estudio predial. Eso es importantísimo, muchachos. Sin saber de quién es la tierra, ese es el secreto mejor guardado del país. Por eso nosotros nunca hemos podido llegar a una reforma agraria, porque no sabemos de quién es la tierra. Y ahorita estamos en el proceso de restituir tierra que fue arrebatada a otra gente, ¿verdad? Es una injusticia, ¿verdad? Pero todo eso es algo que se ha acumulado durante muchos años. La pregunta del millón que me hacían mis profesores hace 45 años, cuando yo iba a estudiar biología, y de escuchar es de quién es la tierra en Colombia. Nosotros vemos que últimamente aparece todo el mundo diciendo que les escrituren los baldíos, etcétera, etcétera. No, no. Si nosotros hubiéramos hecho caso a las recomendaciones de mucha gente que dio su vida trabajando, no tendríamos tantos problemas. Lo primero que es saber de quién es. Y eso se sabe con un estudio predial. Y entonces lo que no aparezca legalizado, pues es de la nación. No hay nada que hacer. ¿Ok? Bueno, entonces teníamos que hacer ese estudio. Le cuento que hasta uno de los presidentes más mencionados en este país se interesó y dio la orden de hacer el estudio predial y ni siquiera en ese caso fue posible hacerlo. Entonces hay muchos intereses, ¿no? Segundo, en este programa estaba todo lo que tiene que ver la restauración ecológica de las áreas degradadas. ¿Por qué? Porque hablábamos con algunos ganaderos y los ganaderos siempre decían, pero a mí nadie había hablado de eso. Cuando le decíamos, hombre, mire, hagamos estabilización de algunas cosas de ganadería. Hagamos ganadería con silvicultura, silvopastoril. Y nunca me han hablado. Entonces hagámoslo, intentémoslo. No corte toda la vegetación. Deje un poco de vegetación que el ganado necesita, sombrío, etc. Saneamiento ambiental de las aguas. Los rellenos naturales. La construcción de productos alcantarillados. La construcción de centros de salud. Claro, ahí en algunos casos se nos fue la onda, ¿no? Porque pues hay cosas que son muy políticas. Bien, después el programa de restauración ambiental. Programas silvopastoriles, por ejemplo, el programa de artesanías. Solucionar el problema de la gente de la vereda de Santo Domingo, que no tenía un territorio donde cultivar la palma estera. ¿Cómo no les va a ser posible darles cinco o seis hectáreas, el gobierno, para que tengan ahí sus cultivos y no desaparezca esa planta? Ese carácter tan importante de los tejedores, de las esteritas. La práctica de propagación de especies promisorias. Por ejemplo, recuperar todo lo que son los manglares alrededor de la ciénaga, donde se quemaron, se estrenaron. Algo de eso se trató de hacer, pero esos son programas de tiempo y costosos. Programas de uso sostenido, ¿verdad? Trabajar con las organizaciones y grupos locales. Mirar si podemos implementar solo criaderos. La educación ambiental y algo, la recreación y el coturiano. Mejor dicho, estábamos, como decimos aquí en el argote, estábamos hechos y algo de que al menos el 50% de esto se cumpliera, ¿verdad? Entonces, para cada una de estas cosas hicimos proyectos. Y todo eso se mandó a los bancos de datos, a planeación, departamental, municipal, nacional, y en todas partes estaba. Nosotros somos universidad, por supuesto, nosotros no podemos ejecutar eso. Entonces, estaba para que el que le guste dice, ah, aquí está esto, yo puedo hacer esto. En algunos casos, las asociaciones de vecinos hicieron algo de eso. Pero después, pues nosotros no podemos controlar, ¿verdad? Ok. Entonces viene, por ejemplo, este proyecto, conformación y fortalecimiento de las asociaciones y grupos locales. Dicen, mire, pues es necesario que ustedes mire a ver cómo se asocian, cómo promueve la participación de la comunidad en procesos de desarrollo sostenible, ¿sí? Veamos cómo arreglamos el problema de los pescadores. Y se hacía todo y se calculaba cuánto costaba el proyecto. El proyecto de plantas útiles y potencialidades de explotación sostenible, por ejemplo. Algo de esto se logró. Después la profesora Gloria consiguió fondos internacionales y tuvo estudiantes trabajando en esto. Y creo que sacaron adelante muchas de estas cosas, ¿ok? Especialmente para la palma estera. Pero para la otra no. Nosotros estuvimos trabajando con el SENA para esa época. Y tenían la intención de masificar como una manera de mejorar los ingresos de la gente del campo, los apiarios. Entonces hicimos todo, toda la flora para no lograr que sea, pero ahí se quedó. El uso de especies cíclicas como ornamentales. Esta es una de las cosas que decíamos. Hay muchas de estas especies que las botan, no las utilizan. Entonces se podía pensar, por ejemplo, las rayitas, etc. Que algunas de estas podían ser objeto de esto. Y cada uno de esos planes se les hizo un proyecto, una duración, etc. ¿Verdad? Ahí decía, el programa de preservación y protección ambiental. ¿Qué tiene actividades? ¿Cuánto valen? El programa de maneras de recursos naturales. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuánto valen? El programa de producción sostenible. ¿Verdad? Sistema de parcerías agroforestales. ¿Cuáles son las prácticas tradicionales de producción piscícola? Implementación de esos creadores. Cada uno tenía. ¿Cuánto costaba? Por supuesto, nosotros hicimos la parte básica. Pero se necesita que la gobernación, la alcaldía, la universidad, gerenciara esto. Porque nosotros no podemos. Ni tenemos el músculo, ni tenemos el lobo, ni tenemos la capacidad de que nos escuchen. Porque eso ya necesitaba, eran las agencias locales, la agencia departamental. Bueno, propusimos entonces también que tratáramos, ahí sí la parte académica, de mirar cómo vinculábamos a otros grupos para tratar de ensayar algunas nuevas experiencias, por ejemplo. ¿Cómo utilizar el capital natural? Es decir, que sirviera ya esos inventarios de biodiversidad y diéramos un paso adelante. ¿Cómo hacemos para mejorar la calidad de vida nuestra? Entonces, a uno siempre se le dice, bueno, la evaluación de especies de pasto. Ok, los gramalotales, la ganadería. Pero nosotros en Colombia tenemos un especialista en pastos. En países como Argentina tiene 500, 600 especialistas en pastos. Por algo Argentina es una potencia, ¿no? En ganadería. Nosotros tenemos un especialista. Tiene un especialista en taxonomía sistemática. Pero necesitamos gente que mira a ver qué podemos hacer con eso. Tenemos la familia Pogásia, muy rica en todas las regiones naturales. El uso de flora, de flora, tiene tecnología. Renglones novedosos para el uso de la fauna. El ecoturismo, tal vez ese es el factor más estratégico. Ok, el ecoturismo en la sierra. Hoy hicimos el plan de trabajo, todo. El proyecto en años, cada uno de los programas, cuánto valía. El plan de trabajo anual, cuánto valía en ese momento, hace 10 años. Valía 1.247 millones, casi nada. La mayoría de esas cosas nunca se hicieron. Pero bueno, cumplimos al menos con soñar. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones entonces, muchachos, después de que les di todo este paso por zapatosa? La biodiversidad de zapatosa es alta. Ahí son las estratégicas que pueden utilizarse como puntos de desarrollo. Candelaria, Sanova, Chimichagua. Las potencialidades de aprovechación directa, materia prima para farmacia y la artesanía. Indirecta, el turismo. Y algo muy importante, la economía hídrica del nororiente del país, del Cesar, del norte. Sin eso no hay nada que hacer. Si zapatosa colapsa, colapsan todos los programas de desarrollo y todos los programas de potencialidad de utilización del espacio. Porque es la que hace que se sigan manteniendo esos gradientes de humedad. El sur mucho más húmedo con respecto al norte. Entonces, el sur con más potencialidad de producción. ¿Cuáles son las amenazas? La deforestación, la ganadería, la explotación adecuada. Algunas son amenazas netamente ligadas con el hombre. Y hay también algunas naturales. La estrategia de perpetuación, adopción de un modelo de desarrollo apropiado, plan de manejo ambiental. Lo produjimos en 2017 y 11 años después, pues al menos, el humedad, el zapatosa recibió el reconocimiento internacional y fue declarado humedad ranzar. ¿Qué quiere decir esto? Que entra a un grupo especial en donde ya las Naciones Unidas pueden ejercer una presión ante cualquier eventualidad de desafuero que puedan cometer. Por ejemplo, ir a pasar una carretera por algunas partes, ir a secar partes, porque entonces ya el gobierno nacional, el país, se comprometió a seguir los lineamientos de la convención ranzada. Eso ya es un logro grande, se hizo en el 2018. Como en muchas situaciones y el adagio que dice nadie sabe para quién trabaja, ni siquiera se los invitó por cortesía a la Universidad Nacional. Bueno, el equipo de trabajo, muy amplio, numeroso. Contamos con la colaboración de colegas, tanto de la nacional en Bogotá como de otras partes, de colegas de otras universidades. Entonces, nuestra experiencia con Corpo Cesar, Zapatosa, Perijá, el sur del Cesar, etc., pues fue una experiencia única. Muchos estudiantes de diferentes carreras, ingeniería forestal, agronomía y especialmente biología, pudieron hacer sus tesis de pregrado, otras sus tesis de maestría y otras sus tesis de doctorado. Entonces, Zapatosa y Cesar nos dio para todo eso. Entonces, la parte de formación fue muy enriquecedora. En profesionales también tuvimos varios profesionales vinculados. En Corpo Cesar, pues, contamos siempre con la colaboración de los directores. El doctor Escalona, después el doctor Virgilio Calderón, tal vez el director que más estuvo vinculado con nuestros proyectos. Zapatosa, Perijá, que siempre nos apoyó. Un hombre de gran visión y entendió que aparte de contratar estos estudios, de llegar a estos convenios, lo importante era difundir, poner al servicio de toda la sociedad todo eso que se hacía. Wilson Pérez es un biólogo que vive en Valledupar, muy vinculado a la región. Fue fantástico porque, pues, era nuestro enlace, además nos sirvió para todo. Jorge Enrique Rengifo, los ingenieros, Adrúbal González, Levaldo Arcaro, Rodolfo Cabrales, Rodolfito y Chimichagua, que era nuestro pañito de lágrimas, nuestra ayuda, siempre muy entusiasta. Gracias a ello se logró esto. Y gracias a ello, especialmente el Cesar, es quizás de los departamentos mejor documentados en su biodiversidad. Sinceramente. Y ahí están los volúmenes que dan fe de todos estos esfuerzos. Finalmente, quiero retomar las dos diapositivas del comienzo, la diapositiva donde queda Zapatosa, y esta diapositiva que es del libro del Caribe, donde muestra cómo es el sistema de circulación atmosférica en el Caribe. Estas ciénagas del Caribe, que es vital, son fundamentales para el equilibrio del sistema hídrico. Esto es como cuando había plumafuente, ya hoy en día no hay plumafuente, los plumafuentes uno tenía el sarro de tinta, lo llenaba y escribía cuando se acababa y recargaba. Esto es lo mismo. Sin esta ciena, que son puntos de recarga de humedad, va a cambiar el clima. Lo que pasa es que cambia a una escala en que nuestra vida no nos da, pero las evidencias están, porque es toda la historia paleocológica, ¿verdad? Entonces, por eso, sin Zapatosa no hay futuro para el nororiente del país. Y una de las maneras de que podemos perpetuar Zapatosa es, por ejemplo, incorporándola con el ecoturismo y tener paisajes de sobra. Esta es una cosa de ensueño, pero tenemos que controlar las colis y en algunos casos, algunos plum que se pueden presentar de ese noticio. De resto hay que aprovechar esto, la isla del amor, la piragua, etc. Entonces, tener muy presente que tenemos todo, que de verdad a la mente, ahora necesitamos todo eso que se hizo, cómo podemos ponerlo al servicio de la sociedad de tal manera que perpetuemos a Zapatosa. Bueno, muchísimas gracias, esto era todo lo que tenía para decirle. Muchísimas gracias. Entonces, ustedes dirán si nos quedan unos minutos para preguntas o cual. Sí, señor. Bueno, profesor Rangel, muchísimas gracias. Realmente creo que este acumulado que usted nos muestra, pues, será absolutamente indispensable y de consulta para la sede. Muy poderoso el final que usted dice, ¿no? Sin Zapatosa no hay futuro. Vamos a ponerlo entonces con las Zapatosas que vamos a construir el futuro de esta región. Quería mencionarle que tenemos unas preguntas en el chat que ya le voy a formular, pero también que la Universidad Nacional lideró un proyecto que nos acaban de aprobar de regalías, muy enfocado en desarrollo, transferencia de tecnología, conocimiento e innovación, y que de alguna manera busca la reactivación de esta región y formas de seguridad alimentaria. Entonces, estamos muy interesados verdaderamente desde la sede, lo hemos declarado uno de nuestros focos de interés en términos de continuar con esa construcción de conocimiento que usted aquí nos ha mostrado, y por supuesto, entonces, la invitación abierta, porque sé que vamos a estar tocando puertas para que todo ese conocimiento que usted tiene y que su equipo de trabajo ha construido realmente nos permita continuar aquí. Entonces, para que usted sepa que vamos a estar tocando puertas, y que nos interesa, y digamos, aquí usted ha tocado varios temas que creo que son muy importantes, no solamente para nuestro programa de biología, sino para nuestro programa de geografía y esa dimensión de territorio que usted mencionó varias veces, nuestro programa de ingeniería biológica, que debería estar interesado también en generar, digamos, desde sus perspectivas, soluciones. Dos preguntas que están aquí. La primera es, ¿cómo detener o mitigar la excesiva sedimentación del sistema cenagoso de la zapatosa? ¿Qué debemos hacer aguas arriba? ¿Y cómo debemos, digamos, cómo impacta? Aquí una pregunta muy asociada con todo esto del cambio climático y el impacto que pueda tener en ecosistemas estratégicos como la zapatosa. Bueno, la sedimentación, especialmente del norte. Hay que complementar los estudios que hicimos en el terreno y mirar a ver si hay construcción de muchos diques, hay algunas, por así decir, hechizos que se estén haciendo para mirar si se pueden controlar. De resto, pues ya también hay que ver si en un momento se puede, pero con mucho cuidado con la parte de ingenieros, mirar si se puede hacer una rectificación en algunos casos. Pero eso es como se dice lo último, ¿no? Nosotros siempre evitamos hasta último momento meterlo en la reconfiguración de esa parte del vaso. Pero si no hay otra solución, se podría pensar. Lo importante ahorita es sobre el terreno mirar, especialmente en el norte. Porque si la tasa sí es muy fuerte y entonces eso tiene que tener una influencia directa con un centro en que está aportando todo ese sedimento de donde se está viniendo eso. Entonces eso hay que mirarlo. Nosotros no pudimos en el terreno hacer esto, porque como les comenté, cuando ya tuvimos las fechas, los fechamientos de Isoto-Mitocora, pues nos dimos cuenta, pero ya pues habíamos concluido esta parte y no teníamos entonces manera de continuar. Pero la corporación sí lo puede hacer. Corpo Cesar y las entidades, toda la gente de Salóa y que se acuerdan, sí puede hacer y mirar a ver esta parte. Eso hay que... Y lo otro, pues en algunos casos, pues ni modo. Ese aporte de sedimento, esa trampa de sedimento, también tiene que ver mucho con lo que está trayendo el río Cesar. Y entonces en esto, pues los ingenieros siempre dicen, bueno, pues tratemos de que se capture el sedimento antes de que entre. Pero esos son programas que cuestan, bastante costosos. Entonces, esto al igual que las ciénagas del sur del Cesar, tienen una espada muy fuerte que está pendiente sobre ellos, que es cómo hacemos para disminuir la carga de sedimentos que viene. Entonces, necesitaríamos trampas o, la otra, tratar de disminuir la deforestación sobre las zonas en que recoge el agua del río Cesar. Muchas gracias. Yo quería mencionarle también que uno de los ejercicios que se logró el año pasado fue apoyar la conformación de lo que se denomina la Asociación de Municipios del Complejo Cenagosa o de la Zapatosa Asocenagosa. Entonces, hay un esfuerzo ya de autoridades locales de trabajar, digamos, juntos. Creo que eso es un hito interesante en la región. Hay un grupo también de otros actores que están acompañando estos procesos y, por supuesto, nosotros como universidad allí presente. Y, pues, muchas gracias porque usted nos muestra verdaderamente los aportes que desde la universidad se han venido haciendo en esta región. Como usted lo menciona, no siempre son reconocidos, pero quizás también ese es un poco el karma de la academia. Mientras este tipo de procesos se vayan dando y nosotros aportemos en la construcción de conocimiento, pues, sin duda, el ejercicio académico está allí. No sé si de pronto no veo más preguntas. Aquí hay una que pregunta algo del cambio climático. Sí, sí, señor. Esto tiene que ver mucho con la pregunta anterior. Lo primero que uno se pregunta es ¿por qué en el sur la tasa de sedimentación no es tan fuerte como en la parte norte? Bueno, llega el río Magdalena y llega con ese caudal de tal manera que lo que se esté consolidando es como cuando uno tiene un medio vaso de algo, de azúcar o sal, en una jarra, ¿verdad? Y le echa un litro de agua. Entonces, en algunos casos, si ese litro va con mucha fuerza, pues rápidamente hace dilución. Arriba no hay. Entonces, llega mucho sedimento. La única o no la única, una de las maneras es tratar de controlar esa llegada de ese sedimento. ¿Cómo se hace con trampas de sedimento? Por ejemplo, algunas ciénagas del sur de Cesar son verdaderamente sitios de atrapar sedimento, pero las ciénagas se van a morir. Entonces, esto tiene que hacer una obra de ingeniería para ver cómo hace para... Y la otra es con los municipios, con la gente, dirán, bueno, ¿cómo hacemos para no aumentar la tasa de desforestación en esas zonas y no llegue tanto sedimento acarreado al río Cesar? Esa es la única solución. Ahí no hay nada más. ¿Cómo disminuimos eso? Y ese es un problema que tenemos no solamente en Zapatosa, sino que tenemos en todas las ciénagas del sur. Zapatosa le queda mucha vida. Las ciénagas del sur, todo lo que es parte de Gamarla, esas no les quedan sino 150 o 200 años de vida útil porque ya se están taponando completamente. ¿Y por qué? Pues por lo mismo, por la cantidad de sedimentos que llega del Lebrija, que llega de todos esos ríos que bajan de la cordillera. Ahí ya es muy difícil porque tiene que ser una acción de la nación. Y eso tiene que ver con el cambio climático, por supuesto. Es decir, acuérdense, el cambio climático es todas las manifestaciones relacionadas con la intervención del hombre. Eso tiene que quedar muy clarito. Pero cambio climático es eso. Hay una confusión. La gente habla de cambios globales como si fueran cambios climáticos. No. Una erupción volcánica, entonces pues es un cambio global que puede afectar. Pero el cambio climático es lo que nosotros hacemos. La deforestación, la contaminación, el vertimiento de basuras, el taponamiento, los escombros, todo eso son factores que tienen que ver con eso. Y por supuesto, entonces, imagínense, ya sabemos que históricamente, por ejemplo, en los últimos 5.000 años hubo épocas críticas en que descendió la precipitación, disminuyó la precipitación en buena parte del Caribe. Tenemos una época muy crítica entre 1500 y 800 años antes del presente que para todo el Caribe fue una debacle. Entonces, seguramente durante esa época algunas ciénagas más corticas, menos extensas, que zapatosas se secaron, desaparecieron. Esta no, porque es una ciénaga grande y aguantó ese impacto. Pero si estos impactos y estas épocas, por ejemplo, esta secuencia, se repite con mayor acididad, con mayor frecuencia, pues va a afectar el vaso. Pero son cambios que no se notan casi en la escala nuestra, porque en nuestra escala de vida, 75, 80, 90 años, pues no nos permite ver estos cambios, ¿verdad? Que son cambios de centurias, de milenios. Pero eso sí está documentado. Ustedes nomás ahí en el Cesar uno se puede explicar por qué en el Cerrejón se reconstruyó y todo era un bosque tropical súper húmedo y cómo se descubrió una gran culebra, la Tito Novoa y todas las cosas que se dicen, ¿verdad? Y por qué hay tanto yacimiento allí en esa parte. Porque fue otro clima, otras condiciones, pero esos fueron cambios dramáticos, cambios globales. Pero para este caso, el cambio climático, pues ya lo estamos viendo. Es decir, una tasa de sedimentación tan elevada como la que presenta el norte en la escena de Zapatosa simplemente obedece a un desmadre, por así decirlo, en la pérdida de cobertura y en la pérdida de retención de esos sedimentos que llegan a la vía que los recuye que es el río Cesar. Entonces, ahí la solución es cómo disminuimos esa carga del río Cesar. ¿Cómo hacemos, Dios mío? Entonces, los municipios pueden mirar a ver cómo están sus coberturas, a ver cuándo, dónde es el problema mayor y tratar de ese problema mayor y empezar a solucionarlo. Esa es la única solución por ahora. Bueno, profesor Rangel, muchísimas gracias. Creo que para nuestros estudiantes de biología ha sido realmente una muestra muy contundente del poder del muestreo, de la sistematización, de los niveles, de las escalas en las que eso hizo y del tipo de conclusiones que se pueden hacer cuando uno hace el trabajo de la manera integrada en que ustedes lo hicieron y que permite verdaderamente, entonces, fíjense ese producto final que nos muestra, un plan de acción, una ruta de trabajo que claramente en este momento habrá que revisar y actualizar, pero que ya deja un precedente, una línea de base a partir de la cual nuestros estudiantes y nuestras estudiantes de biología pues van a poder verdaderamente primero entender, aprender sobre esa experiencia previa y proyectar a futuro porque es en el liderazgo de ellos donde vamos a ver si verdaderamente podemos impactar y garantizar que esa ciénaga de Zapatosa pues sea un legado que dejemos a generaciones por venir y que verdaderamente garantice eso que usted ha dicho de que sin la Zapatosa no hay futuro pues nuestro legado debe ser con la Zapatosa vamos a construir el futuro y por lo mismo la importancia de conocerla, de preservarla y de garantizar que mantenga esa capacidad que tiene de recibir sedimentos pero también de regular los caudales de los ríos a los cuales está insertada. No sé siquiera hacernos una reflexión final profesor Rangel antes de despedirnos. Sí, mire es una lástima que no se le puede responder a todos las preguntas pero yo traté de citar la mayoría de los casos mire si nosotros aprendemos a observar la naturaleza y los procesos de la naturaleza y tratamos de que se cumplan o que se sigan presentando la cosa no 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 va a empeorar mire el sistema edico es como el sistema circulatorio hay grandes vías arterias hay vías pequeñas venas venitas venitas ok los ríos crean su sistema los ríos ustedes ven en Zapatosa hay una serie de paleodiques porque el río ha creado eso para poder manejar su causal entonces lo que le pedimos a los ingenieros es que miren lo que hay antes de decir por dónde va a ir la carretera punto el manejo de la siena en el manejo a veces la gente se desespera porque viene el verano muy intenso y empiezan a hacer represas y diques hechizos no a nosotros casi siempre nos llamaba la gente doctor que esto está la tarulla está aquí yo no sé qué miren a ver cojan una moto y váyanse por la orilla a ver dónde hay diques y traten de decirle a la gente que dejen que la hidrodinámica se cumpla es decir se tiene que llenar se tiene que vaciar y la materia orgánica sale toda esa tarulla va a salir pero si hacen diques pues no va a salir y entonces va a empezar a cambiar la hidrodinámica y va a aumentar la materia orgánica para descomponerse y va a disminuir el oxígeno eso no hay nada más que en algunos casos seguir eso y sobre todo ahí sí como dice apoyar a la gente a las entidades gubernamentales y hacer el programa de socialización de comunicación de educación ok pero la historia la historia natural está ahí tenemos que conocerla y ver cómo la incorporamos y una pregunta sobre el carbón no mire hay mucha hay mucha hasta el momento cuando nosotros trabajamos solamente en la ciénaga mata de palma en mata de palma pudimos encontrar una relación directamente entre la explotación carbonífera y la cantidad de sulfatos en el agua pero la zapatosa no llega bueno profesor Rangel nuevamente muchísimas gracias por esta generosa presentación quedamos atentos a muchos de los yo ya estoy ya estuve mirando allí algunos de los contenidos que usted sugirió y que efectivamente se pueden consultar en línea pero también estaremos prestos a garantizar que por lo menos en la biblioteca de la sede tengamos un registro de todo lo que usted nos ha mencionado que está allí para que pueda ser de consulta de los estudiantes y sobre todo para que entendamos que ya hay un primer precedente y que no es necesario repetir lo que ya se ha hecho sino actualizar esto es esto es fundamental por eso a mí cuando me invitan a esto yo inmediatamente digo que sí mire si algo me ha enseñado estos 14 meses de confinamiento es que no podemos seguir con ese ritmo de consumo y eso implica en la parte académica fundamental tenemos que reconocer lo que hicieron quienes nos precedieron no podemos seguir duplicando esfuerzos y sobre todo haciéndolo mal profesor tenemos que reconocer las cosas que se hicieron y a partir de ahí enriquecerlos no el país ya no no admite estamos en unas emergencias económicas yo siempre le digo a la gente siquiera algunos ministerios no ejecutaron todo el presupuesto debíamos darle una medalla a los ministros y no condenarlos tanto para evitar tanta duplicidad mire zapatosa dimos todo lo que teníamos que dar y ahí está para que lo utilicen todo eso está abierto la gente no consigue las cosas nos pregunten nosotros tratamos de lo que no queremos es que se sigan duplicando esfuerzos necesitamos que ahora la parte básica el inventario básico de biodiversidad sirva para que nuevos grupos nuevas líneas salgan de ahí bueno verdaderamente vamos a ver poder hacer algo con la palma palma estera en zapatosa o vamos a acabarla verdaderamente vamos a hacer algo con el ecoturismo en zapatosa o vamos a dejar que siga la contabilidad eso es lo que necesitamos eso es lo que yo siento que necesitamos sí señor así será bueno muchas gracias muchas gracias a todos y todas las que nos acompañaron tengan un muy buen día buen provecho ahorita por favor cuídense mucho recuerde que estamos en el pico en el tercer pico y de nuestra contribución depende que salgamos salgamos al otro lado ojalá de la mejor manera entonces muy buen día y que estén muy bien muchas gracias bueno hasta luego muchísimas gracias Universidad Nacional de Colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación